Hola, bienvenidos a MPN al día. Estas son las noticias positivas de Misión Paz a las Naciones. Quiero iniciar dándoles un saludo muy especial a todos los hombres que hoy nos están acompañando y que llegaron del último encuentro, el pasado fin de semana. Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Recuerden que su proceso continúa en la Escuela de Liderazgo. A los hombres que no alcanzaron a ir a este encuentro, su próximo encuentro es en el mes de abril, el día 5. Hay mujeres que en este momento están en encuentro, pero hay otro grupo de mujeres que salen el próximo fin de semana, 22 de febrero. Por otro lado, quiero contarles que tendremos encuentros de parejas los días 1 y 2 de marzo en el Hotel Torre de Cali. Recuerda tu cita esta semana en la Escuela de Liderazgo. Visiten nuestra página www.misionpaz.org y síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Pastor John Milton Página Oficial, en Twitter como arroba PR John Milton y en Instagram como arroba Iglesia MPN. En cada una de nuestras redes sociales, además de un registro fotográfico de lo que hacemos en nuestras celebraciones y de video, encontrará material de edificación personal, devocionales. Será una buena oportunidad para que podamos estar en contacto. El día de ayer en nuestras celebraciones de jóvenes tuvimos el lanzamiento de NGX 14 Sin Fronteras. Este es nuestro congreso de jóvenes que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio. En él tuvimos varias noticias, entre esas que además de nuestros pastores de casa, contaremos con la presencia del pastor Adam McCain y el salmista Alex Campos. Nuestros jóvenes durante este tiempo de celebración se desafiaron a estar en este congreso para vivir de la mano de Dios una vida sin fronteras, sin límites. Si requiere asesoría jurídica, comuníquese al teléfono que aparece en pantalla. Este servicio, nuestra iglesia lo brinda completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es comunicarse y separar su cita. A la salida visiten nuestra librería Visión y Éxito, en la que encontrarán nuestros paquetes de conferencia, CDs, literatura cristiana a muy buenos precios. Como estamos llegando al final de MPN al día, les doy el tip de Cultura MPN del día de hoy. Somos Cultura MPN cuando vinculamos nuestros niños al Ministerio Infantil Semillas de Paz. En este lugar les darán un cuidado especial y seguramente estarán en las mejores manos. A todos muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en MPN al día.